Argentina en este momento tiene un lugar de privilegio a través de lo que es la producción. Hoy especialmente en lo que se mira mucho a Sudamérica por la producción de soja. Hablar de Brasil, hablar de Argentina, hablar de Paraguay, hablar de Uruguay, hablar de Bolivia, significa una masa de volumen sojero muy importante que tiene una resonancia muy grande a nivel mundial. Paraguay